¡Suscríbete! Y nos salta la liebre a la olla con el gato, con su sofrito y su cosa buena. Luego pondré velas, cenamos, acto seguido nos amamos y contamos una a una las estrellas. ¡Todas ellas! Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué me dices si te digo? Tanto tiempo mirando a las moscas que cuando me miras con esos ojitos de rana, no sé, uno se acojona. Y hay más príncipes, princesas y peces en el río, pero el río baja tan contaminado que no sé echarle la culpa al pescado. Tal vez prefiero carne, o no me mojo, o soy de secano. Que hay que tener un corazón que se te salga del pecho, que a veces pareciera que se te revienta el toro. Si te vas, lloraré como una niña tonta. Si te vas, de verdad, no me dejes por medio de tus cosas. Puerta y mucha mierda. Pizas de colores, zapatos nuevos. Agüita de mayo. ¿Dónde coño he puesto el chubasquero? Pizas de colores, zapatos nuevos. No me gasto ni un duro en suela, desde que ando cimbrados, palmos del suelo y tarareo. Agüita de mayo. Si no, salta la liebre a la olla con el gato otra vez, con su sofrito y su cosa buena. Luego pondré vela, enfeinamos, actos seguidos nos amamos y contamos una a una las estrellas otra vez. Todas ellas, y de dos en dos. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Que hay que tener un corazón que se te salga del pecho, que a veces pareciera que se te revienta el toro. Si te vas, lloraré como una niña tonta. Si te vas, de verdad, no me dejes por medio de tus cosas. Pizas de colores, zapatos nuevos. Agüita de mayo. ¿Dónde coño puse el chubasquero? Pizas de colores, zapatos nuevos. No me gasto en tu ruzuela. Desde caldos y prados, palmos del suelo y tarareo. Ay, ay, ya la la la, ya la 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 la... Jai la 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 la